Temas que vamos a traer el día de hoy, mire, es uno. ¿Usted ha oído hablar de la Marina Mercante? Es algo diferente a la Secretaría de Marina, ¿no? La Secretaría de Marina es este cuerpo de guerra, de defensa del mar territorial de la República Mexicana y son los encargados de salvaguardar principalmente puertos y marinas. Pero lo que es la Marina Mercante es un ente dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que su principal propósito es fomentar en el ámbito civil el comercio y el trabajo de los marinos. De tal suerte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una dirección general de Marina Mercante y de manera intermedia entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la dirección general de Marina Mercante, bueno, pues hay una coordinación general dirigida por Ruiz Esparce. Allá en Marina Mercante, a lo largo de muchísimos años, se fueron estableciendo diferentes mecanismos para poder salvaguardar también lo que es la flota marítima mexicana en el ámbito civil, mercante, ¿no? Todo esto depende del área civil. Durante muchísimos años se fue dando esta situación, se fue generando inclusive un registro nacional de Marina Mercante donde se va y se registran las embarcaciones. Las embarcaciones son propiedades de valores, bueno, tremendos, ¿no? Hay embarcaciones de 300 mil pesos, 400 mil pesos, 500 mil, pero también hay embarcaciones, por ejemplo, las que dan servicio a Pemex que son estimuladores, por ejemplo, de los pozos petroleros. Imagínense una embarcación que llega y se pega junto a un pozo de estos de extracción de petróleo y tiene ese pozo que es ser estimulado, o sea, le meten productos químicos para poder extraer el petróleo y sacar petróleo de estos pozos, de estos yacimientos. Estas embarcaciones cuestan cientos de millones de dólares. Imagínense, entonces todo esto se lleva y se registra en el registro marítimo de México, ¿no? Así como usted cuando tiene una propiedad va y lo registra en el registro público de la propiedad o de comercio, una empresa, obviamente cuando se constituye pues va y se registra en el registro público de comercio y a las propiedades se registran en el registro público de la propiedad. Entonces estos registros que establece la ley, así funciona. Bueno, este registro también depende de Marina Mercante y Marina Mercante es la que expide los certificados de los marinos por ejemplo los capitanes, los comandantes de las embarcaciones pues Marina Mercante también los da. Expide los pasavantes, ¿qué es un pasavante? Pues viene siendo como un acta de nacimiento de las embarcaciones, ¿no? El abanderamiento de una embarcación es como otorgarle el acta de nacimiento y el pasavante es el registro de que nació en México esa embarcación. Todas estas cosas las venía haciendo Marina Mercante, pero a través del tiempo se fue corrompiendo de tal manera que el señor presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión de transferirle la parte de las atribuciones a la Secretaría de Marina y esto sucedió no hace mucho tiempo, el 17 de junio de este año precisamente la Secretaría de Marina tomó el control de esas áreas donde ya la corrupción era pavorosa allá en Marina Mercante. ¿Propiciada por quién? Bueno, mire, hay una cámara, la Cámara de la Industria de la Marina Mercante está conformada por un grupo de dueños de embarcaciones, de personas que se mueven de acuerdo a sus intereses y entonces cuando un mexicano iba a solicitar el pasavante, o sea, el registro de su embarcación como mexicana o el abanderamiento, el que le otorgaran el acta de nacimiento de su embarcación para considerarla como mexicana y cabe recordar que las embarcaciones son extensiones del territorio nacional. Entonces, la cámara lo que hacía era que presionaba internamente o gestionaba hacía valer su cabildeo ahí en Marina Mercante para que no se otorgaran estas banderas o estas actas de nacimiento a fin de que nada más ellos pudieran tener trabajo en Pemex o en las empresas mexicanas, manejándolo como un monopolio de acuerdo a sus intereses y obviamente si tenían sus embarcaciones paradas se presionaban para que les dieran contratos el gobierno federal. Y esto ya había generado una corrupción gigantesca dentro de Marina Mercante por eso la decisión de pasarle parte de las atribuciones a la Secretaría de Marina. El día 17 de junio de este año, vuelvo a repetirle, la Secretaría de Marina toma ya el control de esta parte de Marina Mercante y hicimos nosotros un sondeo con muchos de los usuarios de esos servicios donde nos dicen que están encantados porque tienen que ir a hacer sus refrendos y tienen que ir a hacer sus cosas y sacar sus permisos y sus validaciones y los marinos, o sea la CEMAR, que es la que está encargada, está actuando conforme a derecho y entregando en una manera pronta y expedita los documentos que se requieren. Ya no hay la presión de las dádivas ni la presión de que no entreguen los documentos o los pasavantes o los abanderamientos porque la Cámara de la Industria los presione para que no lo hagan. Entonces están actuando estrictamente apegados al derecho y los usuarios están fascinados, están muy de acuerdo porque dicen que eso hacía falta. Pero sin embargo, la Cámara de la Industria de Marina Mercante está haciendo con sus afiliados una encuesta de evaluación de la CEMAR para hacerla valer ante el secretario de Marina y hagan sentirle que las cosas se están haciendo mal y muy mal. Imagínense, así están los intereses de estas gentes que se dicen mexicanos en la defensa de nuestra economía. Bueno, lo único que defienden son sus intereses y solo sus intereses. Yo creo que la Secretaría de Marina está haciendo bien las cosas y de acuerdo a la encuesta que realizamos con más de 25 usuarios de ese servicio el 100% nos dijo que están encantados como se están manejando las cosas. Así que el día de hoy vamos a buscar al licenciado Salomón Fernando Rosales Reyes él es diputado federal del PRI por Michoacán presidente de la Comisión de Puertos y Marina Mercante ahí en la Cámara de Diputados para que nos platique qué hay con respecto a este tipo de situaciones y qué va a hacer la Cámara de Diputados. ¿Se va a dejar extorsionar y presionar por esta Cámara para que nuevamente vuelvan a la corrupción o va a hacer valer el Estado de Derecho? Regresamos. El tema, como les había comentado, es el de la Marina Mercante. Todo esto que ha sucedido siempre analizado desde el punto de la corrupción. Imagínense que cuando el señor presidente Enrique Peña Nieto toma la determinación de ceder parte de las facultades administrativas de Marina Mercante está dado por todos los muestras de corrupción que se venían dando al interior. Nada más propiciada por la Cámara, la Cámara Mexicana de la Industria de Mercante, la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo. Hay que recordar quiénes están ahí en la Cámara. Mire, Pedro Pablo Cepeda Bermúdez, director general de Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puerto Sin Marina Mercante, que son los que todavía siguen en lo que viene siendo Marina Mercante. Pero en la Cámara Nacional de la Industria del Transporte cambiaron a presidente, ¿no? Hubo ahí una renovación, pero siguen manteniendo sus cotos de poder. Es decir, presionaban a Marina Mercante para que no se pudieran otorgar los pasavantes o al abanderamiento de las embarcaciones con tal de que ellos tuvieran el monopolio de las embarcaciones mexicanas y les dieran a ellos los contratos. Con esto que se hizo de pasarle las facultades a la Secretaría de Marina, a la CEMAR, que ya está realizando, pues, desde el día 17 de junio, las acciones de Marina Mercante en cuanto a abanderamientos y demás, yo le comentaba que hicimos una encuesta con 25 empresas que están, pues, muy contentas de que se realicen las cosas apegados a derecho y ya no se manejen como se venían manejando antes. Sin embargo, la Cámara lo que ha estado haciendo es presionando con sus mismos agremiados para presionar a la Secretaría de Marina y se le regresen las facultades a Marina Mercante. Ante esta situación, yo creo que sería conveniente que tocáramos base con el licenciado Salomón Fernando Rosales Reyes, que es diputado federal por Michoacán, pero es el presidente de la Comisión de Puertos y Marina Mercante. ¿Me dicen que ya lo tenemos en la línea? ¿Sí? Licenciado Salomón Fernando Rosales, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto, Eduardo. Estoy a tus órdenes contigo y con todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Tú como presidente de la Comisión de Puertos y Marina Mercante, ustedes allá en la Cámara de Diputados junto con la Cámara de Senadores han legislado la ley de Marina Mercante. Recuerdo muy bien que con la nueva ley estaban obligando a que aquellas personas que compraran embarcaciones o trajeran embarcaciones del extranjero con bandera extranjera, a los dos años ya la pudieran hacer de bandera mexicana. Ante esta situación del abanderamiento de embarcaciones ya como mexicanas, se han topado los dueños de las embarcaciones con que la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo ha presionado a Marina Mercante para evitar que se entreguen estos pasavantes o abanderamientos. Mucha corrupción al interior y lo que se hizo es pasarle parte de las funciones o de las facultades a la Secretaría de Marina. En tu óptica, desde la Cámara de Diputados, ¿cómo ves lo que está sucediendo y hacia dónde vamos? Pues mira, yo creo que aquí, pues lo que se trata es de mejorar lo que tenemos. No se trata nada más de estar señalando lo que está mal, porque cuando uno llega y encuentra cosas que en su momento no están acordes para el desarrollo, sobre todo el desarrollo marítimo para los mexicanos y sobre todo para la industria naval, pues yo creo que lo que se ha hecho, se ha hecho con pues con puntualidad y sobre todo para el propio desarrollo de la propia industria naval, porque es correcto que se tenían muchas cuestiones que en su momento este ahora ya se han corregido. Entonces, lo que se trata ahorita es de de ir sumando y ir mejorando, porque como comisión nosotros hemos hecho recorridos a varios puertos de de aquí del país en donde por suerte el próximo martes vamos a Puerto Progreso, vamos a a Cozumel, a Islas Mujeres y ya fuimos a Manzanillo, a Coatzacoalcos, a Mazatlán, a La Paz, a Altamira y a Tampico y a Lázaro Cárdenas donde yo soy legislador por por Lázaro Cárdenas ahí en Michoacán y lo que te puedo decir es que todo esto que nosotros las giras que hacemos como comisión estas giras pues son para escuchar los planteamientos que nos hacen tanto en las zonas navales como en los propios SAPI de las necesidades que se tienen y lo que te puedo informar es que en cada uno de los puertos que hemos visitado y las zonas navales nos encontramos que en cada una de ellas se han mejorado muchos aspectos inclusive en donde nos damos cuenta que tenemos obra por por el tema que el presidente de la república le interesa mucho el tema portuario y el ejemplo lo tenemos ahorita con el tema de las zonas económicas especiales en donde pues va a haber mucha gente que viene a invertir y eso pues crea desarrollo crea empleo que es lo que nos hacen falta los mexicanos pero en el tema como tú lo comentas bueno pues sí teníamos muchas anomalías se tenían muchas deficiencias pero bueno yo creo que los mexicanos en vez de lamentar y cuando tenemos una responsabilidad pues si hacemos el trabajo para mejorar esto y en vez de lamentarlo los ponemos a trabajar pues yo creo que eso es lo que en su momento se requiere y prueba de ello que aquí se han manejado varios aspectos dentro de el tema portuario y te voy a poner un ejemplo yo como legislador aquí me tocó subir una iniciativa en donde el trabajo es en la ley de coordinación fiscal en su artículo 2A pues lo que queremos es que no es nada más el trabajo sea en los propios puertos sino que también del puerto lo que se cobra pues se beneficie en los municipios porque tú ya sabes que al momento en donde crece el puerto muchas veces queda rezagado el trabajo del propio municipio y esto hace que la demanda social pues sea más que lo que en su momento mucha más presión mucha más presión señor diputado Salomón Fernando Rosales una cosa que me preocupa el día 17 de junio de este año se les transfirieron facultades a la CEMAR para que pudiera operar los puertos donde sin lugar a dudas había una corrupción pavorosa entraban y salían armas y cosas narcotráfico y demás y era necesario meter en cintura meter control pero aparte ahí en Marina Mercante la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo presidida por Luis Manuel Osejo Rodríguez ahora y antes por Juan Pablo Vega Arriaga pues tenían ahí su negocio su coto de poder llegaban y presionaban a Marina Mercante para que no entregara permisos pasavantes todo lo que en derecho se le debe entregar a todos los mexicanos pero tenían esta situación controlada ahora que lo está operando la Secretaría de Marina comentaba yo de que hicimos encuesta con los usuarios de los servicios que dicen que las cosas están muy bien que se están haciendo en tiempo en forma que no habían tenido servicio tan eficiente como el que se está dando ahora pero vemos que la Cámara está presionando inclusive se escuchan voces de que allá en la Cámara de Diputados están calvildeando para que se le regresen las funciones a Marina Mercante y ellos vuelvan a tener el control ustedes están enterados de esto allá en la comisión de Marina Mercante señor diputado no 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 eso no bueno hasta ahorita no hemos recibido ningún comentario al revés al contrario nosotros queremos que las cosas se sigan mejorando y dicen dicen los usuarios que las cosas están funcionando bien porque se están haciendo apegadas a derecho con el prestigio de las instituciones como la CEMAR y la Secretaría de la Defensa Nacional pero el temor es de que se regrese a Marina Mercante nuevamente y regresen a los sistemas de corrupción como los que estaban viviendo todavía hace unos meses ¿no? No, no, no de momento no y no creo que esto trascienda porque no podemos nosotros permitir que que esto en vez de lo que avanzamos retrocedamos y pues yo creo que va va en contra de lo que el propio presidente de la república pues este quiere para para sobre todo para todos este comercio que se tiene porque prueba de ello que nosotros pues estamos en comunicación pues con todos los navieros y y hemos estado en en franca comunicación porque había muchos señalamientos y es es lo que te comento cuando vamos nosotros a hacer este trabajo a los puertos y a las zonas navales pues nos platican todo lo que trasciende lo que en su momento se está viviendo pero la verdad así como tú lo comentas pues ellos también nos lo han comentado que se han mejorado muchos aspectos y yo creo que esto pues la verdad ha sido positivo y y yo en lo particular pues seguiremos trabajando en ello pero yo que te estoy comentando porque vamos a tener una gira jueves, viernes y sábado a estos tres puertos tanto en Puerto Progreso como en Cozumel y las mujeres porque son de las zonas que en su momento nos han requerido señor diputado Salomón Fernando Rosales Reyes me permitirías ir a un corte y regresamos para seguir conversando si te agradezco estamos conversando con el licenciado Salomón Fernando Rosales Reyes presidente de la comisión de puertos y marina mercante en la cámara de diputados señor diputado Salomón Fernando comentábamos con respecto a lo que viene sucediendo en puertos y marina mercante y lo que tradicionalmente venía pasando con esta cámara nacional de la industria del transporte marítimo presidida ahora por el ingeniero Luis Manuel Osejo Rodríguez donde tenían prácticamente su coto de poder ¿no? y lo que hemos escuchado es que se pretende nuevamente regresarle a la marina mercante las facultades que se le transfirieron a la secretaría de marina ¿hay algo de esto de cierto o solo son rumores? no yo creo que son rumores o sea no nosotros no hemos tenido conocimiento al respecto y la verdad no lo permitiríamos porque yo creo que lo que se ha avanzado no podemos retroceder y yo creo que se regresó por lo pronto al estado de derecho ¿no? se están haciendo las cosas de manera correcta me decían algunos usuarios y te voy a decir que entrevistamos a 25 que nunca habían tenido una eficiencia de que de acuerdo a la norma se tuviera que entregar en 3 días un documento y se entregara en 3 días que antes se tenían que esperar 15 días y estar dando vueltas y ir y venir y hay que tomar en consideración que muchas personas vienen de diferentes puertos de la República Mexicana ¿no? Sí la prueba de ello te voy a comentar ahorita la semana pasada a través de la Comisión de Marina aprobamos o se aprobó un punto de acuerdo en el cual estamos solicitando muy respetuosamente al Ejecutivo Federal de los resultados de la revisión al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se considera incluir a la actividad de la industria naval auxiliar como elemento permanente del desarrollo nacional y de la política nacional de fomento económico entonces con esto te comento ya está aprobado hay que subirlo a pleno ya nada más para que lo apruebe y que esto siga caminando porque lo que ocupamos pues es el propio desarrollo de cada uno de los puertos pero ordenadamente y además con transparencia fíjate que tengo en mis manos una circular precisamente de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo donde invita a sus socios dice a que manifiesten las omisiones o lo que se está haciendo mal o las cosas que se estén haciendo bien allá en la CEMAR dice y esto me imagino que va enfocada para tener una válida acción para poder poder pedir de alguna manera a las autoridades el que se le regrese las facultades a la Cámara a la Cámara y obviamente a Puerto Sin Marina Mercante me permitirías señor diputado buscarte la próxima semana una vez que realices que realicen las visitas a los puertos para que nos platiques cómo van con estos temas y preguntarles también a los miembros de la industria cómo cómo está operando la CEMAR y que nos pudieras dar esos detalles sí yo creo que sí con mucho gusto porque yo creo que lo que nosotros estamos trabajando aquí porque son somos integrantes de diferentes fracciones parlamentarias y yo creo que lo que nosotros o a lo que nosotros nos comprometimos es a mejorar esto y lo que nosotros no queremos tener un retroceso que afecte pues al desarrollo de la industria naval porque lo que queremos nosotros es generar más empleo que todo trascienda de la mejor manera y que todo se comercialice de la mejor manera y que no tengamos manos negras dentro del propio desarrollo de cada uno de los puertos entonces yo estoy a sus órdenes inclusive por las dudas los comentarios o a lo mejor por los malos comentarios que trasciendan a veces que esto va a regresar y que etcétera etcétera pero yo yo considero que este lo que se dio fue correctamente y yo estoy a tus órdenes y volveremos a platicar cuando a veces se requieran con mucho gusto inclusive las personas que en su momento trascienden porque son muchos navieros los que están no nada más es una asociación son varios sí y algunos que no están afiliados a la cámara también sí es correcto pero nosotros como congreso y como comisión estamos en la mejor disposición de escucharlos y y ver sus planteamientos y y ver sus inquietudes porque tú bien sabes que mira a fin de cuenta lo que nos regula pues es una ley pero pues tú sabes que las leyes no son perfectas son perfectibles y lo que podemos hacer es mejorar lo que en su momento tenemos también claro vamos a darle seguimiento si me lo permites porque habían sucedido muchas cosas anómalas y ahora que que se pasó esta función a la CEMAR pues van caminando para qué echarle para atrás te agradezco infinitamente licenciado Salomón Fernando Rosales Reyes presidente de la comisión de puertos y marina mercante el que nos hayas tomado la llamada no al contrario Eduardo yo estoy a tus órdenes cuanta vez se requiera y y podemos este dar nuestros puntos de vista e informar de lo que estamos trabajando porque yo creo que muchas veces a través de sus medios la gente se da cuenta de lo que estamos trabajando si es necesario hacerlo te agradezco infinitamente muchas gracias andale un saludo bueno mire es el licenciado Salomón Fernández Rosales Reyes presidente de la comisión de puertos y marina mercante quisimos tocar base con él porque nos platicaba uno de los navieros que habían sacado ellos la autorización de un pasavante lo que le decía que es el registro de la embarcación como mexicana y después el abanderamiento como mexicana y este trámite debe durar aproximadamente 15 días que se debe entregar de manera inmediata el pasavante cuando uno lo solicita es como cuando va usted al registro civil a decir que nació su hijo y lo tienen que inscribir por ley no le pueden decir que no y después otorgarle el acta de nacimiento también por ley bueno pues es lo mismo un barco cuando lo trae uno y lo abandera como mexicano pues es como si fuera un hijo no lo trae y tiene que registrarlo y entregarle su acta de nacimiento bueno pues marina mercante se tardaba 3-4 meses haciendo la cansada para que aquel que había comprado una embarcación pues no pudiera cumplir con los contratos que había establecido y por el otro lado la cámara presionaba por ejemplo a Pemex para que para que le dieran parte del contrato que estaba obteniendo aquel que acababa de comprar una embarcación para traerla a México y trabajarla como mexicana y esta empresa con la que platicamos nos decía que a ellos les habían dado un contrato de un 100% y que a la hora de que ya les dieron el pasavante y el abanderamiento pues resulta que a los miembros de la cámara ya les habían dado un 30% del contrato o sea que agandallados estos señores les